Es un momento importantísimo y justamente es afianzando el sector más vulnerable que son las infancias, así que bueno, apoyando y celebrando la firma de este convenio acá con los compañeros. Bueno, convenios que van a ayudar tanto a la infancia también a desarrollo social, contarnos cómo pueden llegar a impactar estos aportes también en la localidad de Videlos. Sí, o sea, tanto lo que hace a desarrollo social en general como a lo que es infancia y niñez, es justamente, como te decía, apunta básicamente a este sector más vulnerable que hoy por hoy, pandemia de por medio, se agudizó, se agudizó un poco más. Pero bueno, desde el gobierno se están brindando herramientas para fortalecer esto y para acompañar justamente a este sector tan vulnerable. Digo, van a venir a ayudar y contarnos un poco también cómo ayudó a la localidad de Videlos, por ejemplo, la entrega de las tarjetas alimentar, que bueno, también acompañó aquí en San Justo el Ministro. ¿Cómo fue en la localidad de Videlos? Bueno, en realidad era una ansiada entrega que, bueno, por el tema de la pandemia se postergó. Pero bueno, muy buena recepción, las mamás felices porque podían garantizarle a los niños alimentos básicos. Y bueno, justamente a raíz de la situación donde había muchas de esas familias que no podían desarrollar sus actividades, algunas porque eran empleadas domésticas, otras porque los padres eran jornaleros y demás, que fue la actividad más golpeada. Pero gracias a Dios llegó esto un poco tarde, pero bueno, necesario para justamente brindar esa respuesta que tanto estaban esperando las familias. La última consulta le hago, y es para que nos haga un panorama, de cómo está siendo la nueva normalidad en Videlos, cómo se va acostumbrando también la gente a las diferentes restricciones en horarios, en los ingresos. En general están acompañando muy bien, hay un compromiso de parte de la población. Por ejemplo, ahora nosotros estamos activando el tema de los espacios para los artesanos en el aire libre, en la plaza de Videlos, porque justamente también el grupo de artesanos fue el que sufrió esta cuestión de no ser una actividad exceptuada y justamente de no tener ningún tipo de movimiento. Entonces estamos aprovechando que se habilitó y le estamos dando un apoyo, un acompañamiento a ellos también. Y en líneas generales, bueno, el tema de que se habiliten las salidas, el tema de que las reuniones familiares también se hayan ampliado, todo eso conlleva a que la comunidad se sienta un poco más tranquila y pueda salir a distenderse, pueda desestresarse un poco de esta situación de aislamiento. ¡Gracias!